Exploradores por Naturaleza Descubre el mundo en el zoológico de Cali Ven y conéctate con la vida Los animales nos van a enseñar Exploradores por Naturaleza Ven y conéctate con la vida Exploradores por Naturaleza Mira Chuchito, este dedito se encontró un huevito Este lo empolló, este lo alimentó Este le echó sal y este se lo comió No, mira este lo cuidó, lo crió y este se lo llevó En esta historia nadie se come el huevito En esta historia que vamos a contar hoy Aquí en Exploradores por Naturaleza Un programa de la Fundación Zoológica de Cali Él es Chucho y yo soy Susan Y hoy vamos a hablar, según eso hoy vamos a hablar ¿De un huevito? Bueno, de un huevito que luego se convirtió en un gallinazo Vamos a hablar de Chulín que fue un gallinazo Que nació aquí en el zoológico de Cali Y que tiene una historia muy interesante Porque diferentes personas tuvieron que ver En el cuidado de este animal Hasta donde yo conozco la historia De la cual no conozco mucho Me dijeron que Jorge se encontró un huevo Aquí en el zoológico Bueno, entonces ¿por qué no? Así le preguntas a Jorge qué pasó con ese huevo Absolutamente, eso voy a hacer Listo, entonces Y que él nos cuente qué fue lo que hizo con ese huevo ¿Pero tú no le echó sal y se lo comió? No Yo le pregunto Pregúntale, yo me voy a quedar aquí Mientras tú traes la información del huevo, ¿listo? Ya vengo Bueno Coragips atratus El gallinazo de cabeza negra Es un pájaro grande y negro Que se caracteriza por tener la cabeza desnuda y arrugada Lo que le permite que las plumas se mantengan siempre limpias Y no se contamine por comer carroña A ver si retomo bien La gallinaza lo puso Jorge se lo encontró Diego lo incubó Orlando Y Gustavo Lo criaron O sea, yo no he podido entender bien cómo es el cuento Pero por eso quiero Jorge que me cuentes ¿Cómo fue el cuento de la encontrada del huevo que luego fue Chulín? Claro Chucho Estamos hablando de Chulín Un personaje que durante bastante tiempo habitó el zoológico de Cali Un día me encontré una gallinaza rondando por el gradual del lago de los flamencos Cerca del aviario Y la seguí Tenía un nido con dos huevos Claro, la gallinaza abandonó posteriormente el nido Y los huevos quedaron ahí, a la deriva Los cogimos, los llevamos a la incubadora Nació uno Y ese era Chulín Todo un personaje Por lo general los gallinazos, las gallinazas ponen dos huevos Por lo general ponen dos huevos Pero en este caso nació uno Sus patas son de color gris claro Y están adaptadas para caminar en el suelo Aunque no son muy elegantes caminando Y dan saltos torpes Sus picos curvos y fuertes Están adaptados para desgarrar carne A la vez que la sostienen con una de sus patas ¿Y cómo es el huevo? ¿Cuáles son las características del huevo? Son más o menos así de largos Llenos de pecas como los huevos de las bimbas ¿Y cómo supiste tú en qué momento la gallinaza abandonó? O sea, ¿en qué momento tomas la decisión De llevarte ese huevo para que lo pusieran a incubar? Claro, porque al día siguiente volví a ver el nido Y los huevos estaban, pero la gallinaza no Y no podía hacer que los abandonara y se fueran a perder Teníamos que aprovechar la gran oportunidad De haber encontrado un nido de gallinazos Que poca gente lo llega a ver Casi nadie conoce un huevo Y sobre todo un pichón de gallinazos Era una excelente oportunidad para incubarlo Y saber cómo era su proceso Para poder aprender sobre una especie tan importante En el medio ambiente Y para poderlo mostrar en el zoológico Jorge, pero entonces una vez tú te encuentras el huevo Y te lo llevas ¿A quién se lo entregas? ¿Qué haces con el huevo? Bueno, se lo entregué a Diego y a Gustavo Ellos serían los encargados de incubarlo Entonces ellos se turnaban para incubar el huevo No, te imaginas a Diego incubando Lo hubiera dejado como una tortilla No, ni a Gustavo, la verdad Hay una incubadora en donde se ponen los huevos A incubar artificialmente Allí ellos incubaron el huevo Y posteriormente nació Chulín Y se encargaron de la crianza De alimentarlo, de buscarle un espacio caliente Para que creciera bien Ok, entonces yo me voy a buscar Voy a ver si encuentro a Diego o a Gustavo Para que encuentren realmente cuál fue la mamá de Chulín Entonces nos vemos ahorita Jorge Alimentan a sus polluelos Recurgitando la comida al llegar al nido Los gallinazos están adaptados para comer mucho y muy rápido Cuando hay comida disponible Pero pueden pasar varios días sin comer A ver, hey Diego, venga, venga, venga Que no sé si lo estoy buscando a usted o a Gustavo Pero si estoy buscando, a ver Es que estoy buscando el reemplazo de la mamá de Chulín Pero pues si yo sé que los gallinazos Son oscuritos y cabecipelados Realmente no creo que esté buscando a Gustavo O sea, hay cierta similitud en este caso Mentira Diego Pues yo sí quiero saber A ver, Jorge se encuentra el huevo Y se los trae a ustedes ¿Ustedes qué hacen con el huevo? Bueno, nosotros ya hemos tenido una experiencia Con la crianza de Cóndor Entonces dijimos, no pues ¿Por qué no lo hacemos tan bien con él? Lo metimos a la incubadora Y empezamos a Pues pasaban los días Lógicamente hasta que se fuera formando el polluelo dentro del huevo Y esperar hasta ¿Cuántos días? 40 días más o menos Entre 38 y 40 días dura la incubación Pasan la mayor parte del día planeando Buscando las corrientes ascendentes de aire caliente Y detectan su comida principalmente por la vista Los gallinazos vuelan en grupos Ayudándose mutuamente para buscar comida Cuando uno la encuentra Se forman grandes grupos Eran dos huevos, ¿cierto? Sí Entonces yo quiero saber ¿En qué momento revienta uno? ¿Cómo se dan cuenta que el otro ya no va a reventar? ¿Qué pasa con todo esto? Cuando entra a la incubadora La idea es que a los 8 días Tú empiezas a observar en una Como algo que es una especie de una lamparita Y ahí te puedes ver la formación del embrión Del polluelo dentro del huevo ¿Y en el otro huevo? En el otro huevo nunca empezó a formarse nada ¿Y cuando nace Chulín ¿Qué le dan de comida? Se empezó con ratón Con bebés de ratón picaditos Para empezarlo a inducir a comer algo ¿Cuándo nace este gallinazo? ¿De qué tamaño es? O sea, físicamente ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Cómo es? Bueno, es muy pequeño Más pequeño lógicamente que un bebé de cóndor El plumón de ellos es color café Y pues muy parecido a un cóndor A un bebé de cóndor Pero más pequeñito Más pequeñito, sí Y una vez ya empieza a moverse un poquito más ¿Qué hacen con él? No, seguimos pues lógicamente Induciendo la que coma Hasta que ya empieza a nacerle las plumas Y todo esto ya Hasta que se le entrega a Orlando O sea que Orlando viene siendo como el papá No, más o menos O sea, continuó con la crianza Sí, continuó con la crianza, sí Ok, entonces al rato que es buscar a Orlando A que Orlando nos cuente Cómo fue el resto ¿Sabías que los basiliscos Las plumas especiales que tienen en la base de las patas traseras Pueden correr sobre la superficie del agua A cierta distancia antes de nadar? Por eso también se les conoce como pasarroyos Datos curiosos en Exploradores por Naturaleza Exploradores por Naturaleza ¡Gallinazo de la naturaleza! ¡Gallinazo de la naturaleza! Definitivamente el primero fue el gallinazo que puso el huevo No, porque los gallinazos no ponen huevos Es la gallinaza La gallinaza O la chula Porque también se les dice así Chulo o chula Chulo o gallinazo La gallinaza puso el huevo Jorge se lo encontró Lo encontró Se lo llevó ¿Para dónde? Donde Gustavo y donde Diego Que ellos lo cuidaron Pero es que me dio risa porque es que Diego Oscurito como los gallinazos Calvito como los gallinazos Y el color de la camisa O sea, qué pena Yo dejé a Diego ya como si fuera la mamá Pero falta buscar ahora es al papá Y resulta que hay que buscar a Orlando Entonces yo ya busqué Ahora vas tú y buscas a Orlando Que nos cuente el final de esta linda historia O sea, a ver, a ver, un momentico, un momentico Diego y Gustavo ¿Lo alimentaron cuando era bebé? ¿Cuando salió el huevo? ¿O también cuando era huevo? Cuando era huevo Bueno, no lo incubaron tampoco porque no se sentaron en el huevo Pero lo metieron en la incubadora Lo cuidaron, miraron las temperaturas Estuvieron pendientes Los días que necesitaban tenerlo que estar pendientes Y luego cuando ya nació el chulín Que se llama chulín Sí Cuando ya nació chulín O sea, lo alimentaron Porque cuando ya creció necesitaba más cuidados Pues Diego es cuidador de muchos más animales No podía estar pendiente Entonces se lo llevaron a donde otro papá O sea que Orlando viene siendo como el papi chulo El papi, sí Porque es el papá del chulo, ¿no? El papá del chulín Entonces yo voy a ir a buscarlo Porque usted ya está como cansado, ¿cierto? Sí, ahora la espero yo vaya Bueno, chao Exploradores por naturaleza Papi chulo ¿Cómo así que papi chulo? Pues, ¿cómo así que papi chulo? ¿No te acuerdas de chulín? Chulín, ah, claro, el gallinazo Pues claro, a mí me dijeron que tú eres el papá de chulín Por supuesto, bueno, pero no el papá Yo participé en la parte de la crianza de un gallinazo que se llamaba chulín Bueno, ¿y cuál fue el trabajo tuyo? Pues, en esa época que fue hace ya un par de años Mi trabajo consistía en asistir a chulín En ayudarle a la alimentación Y principalmente estaba queriendo entrenarlo para algunas actividades No emiten sonido ya que no tienen siringe El órgano vocal que las aves usan para cantar Su vocabulario se limita a siseos, gruñidos y soplidos Bueno, pero hagamos un stop Porque yo quiero saber en qué momento Porque es que la historia de chulín es muy larga Y ha pasado mucha gente por ahí ¿En qué momento llegaste tú a la vida de chulín? Bueno, yo llegué a la vida de chulín cuando estaba haciendo la transición de niño a adolescente Y ya casi, y luego la parte de adolescente a adulto Al principio tenía un muy buen manejo con él Pero en un momento dado empezó a ser un poco más agresivo Y ya con actitudes de un adulto, es decir, ya más dominante y cosas como esa Su estómago tiene enzimas que lo defienden de enfermedades ¿Cómo es posible que un gallinazo que se alimenta a animales muertos, de pronto enfermos, no se enferme? Bueno, hay varias cosas La primera es unos jugos gástricos bastante fuertes Que le ayudan a desdoblar y a eliminar gran parte de esas infecciones También en su sangre tiene ciertos componentes que le ayudan a combatir este tipo de gérmenes y bacterias que contiene la carne Bueno, yo he visto que los gallinazos son negros Pero en algunos se les ven las patas blancas ¿Son blancas o qué es lo que pasa ahí? Bueno, el color del gallinazo o el ápil del gallinazo es un color grisáceo Y lo que pasa generalmente con unas patas blancas que uno observa normalmente Es excretas, es el popó de los gallinazos Los gallinazos, a diferencia de los humanos, los gallinazos no sudan para regular su temperatura y refrescarse En cambio, los gallinazos excretan en sus patas, es decir, hacen popó en sus patas Y cuando ese popó se evapora, o el agua del popó se evapora De esa forma ellos pueden bajar su temperatura y refrescarse un poco Por eso se les ven las patas blancas Bueno, ¿y qué pasó con Chulín? ¿Cuál es el final de la historia? Pues imagínate que después de estar con él más de seis meses, compartir, dar alimento, limpiar el hábitat y demás Finalmente a Chulín se lo llevaron para otra parte ¿Y yo puedo ir a buscarlo? Uf, pero es bien, bien, bien lejos Imagínate que a Chulín se lo llevaron para las Islas del Rosario Un refugio de aves que quedan Islas del Rosario No, pues qué belleza, ¿no? ¡Qué vida la ese chulo! Ojalá que te pudiera acompañar a ver a Chulín Nosotros somos exploradores por naturaleza ¡Conéctate con la vida! Hola exploradores En el día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo Un pato en origami Lo único que vas a necesitar es una hoja de papel que sea encuadrado Manos a la hora Lo primero que vamos a hacer es doblar el papel en diagonal Abrimos el papel y ahora vamos a llevar estos bordes al centro Vamos a llevar esta punta hasta esta esquina Y vamos a aplanar desde este lado hasta el centro El resto nos lo aplanamos Esto nos va a permitir hacer un doblez más adelante Abrimos y hacemos lo mismo con el otro lado Ahora, doblamos todo el papel a la mitad Y de esta parte nos va a salir la cabeza Aquí tenemos ya las alas Y de esta parte va a salir la cola Vamos a empezar por la cabeza Vamos a doblar el papel de esta forma Hacia adelante, hacia un lado Y luego hacia el otro Esto va a permitir debilitar las fibras del papel Y poder hacer este doblez Presta mucha atención Abrimos y empujamos la parte de arriba Ahora para crear el pico Doblamos la punta hacia adentro Y luego la volvemos a doblar hacia afuera El pico de los patos es chato Entonces terminamos así Para la cola vamos a doblar esta parte Imaginándonos una línea desde donde empieza el cuello Hasta la base, hacia adentro Lo podemos hacer para el otro lado Y la idea con este doblez Es lo mismo que hicimos en la cabeza Debilitar las fibras del papel Para luego poderla hundir hacia adentro Hacemos lo mismo hacia afuera Cogemos una esquina La esquina que queda abajo Y la sacamos Y aquí ya tenemos nuestra colita Abrimos un poco las alas Ya Ha quedado listo el pato Después le estarán enseñando a hacer nuevos animales aquí En Exploradores por Naturaleza Conéctate con la vida ¿Sabes qué animal es este? Vive en el mar Es temido por su mal carácter Cuando está en peligro Toma una forma muy curiosa para defenderse Si quieres saber de qué animal te estamos hablando Espera la respuesta Después de comerciales Exploradores por Naturaleza El animal del que te estábamos hablando Es el pez globo Este pez Tiene la capacidad de hincharse como una pelota En los momentos en que se siente en peligro Este sistema de defensa Lo complementa con una cantidad de púas en su cuerpo Que tienen una sustancia venenosa ¿Qué te pasa? Estoy tratando de cantar ¿De cantar? ¿Cómo así? Eso no es un canto Parecía que estuvieras ahogado Lo que pasa es que Mientras estabas buscando a Orlando Por aquí pasó Jorge Y me estaba enseñando cómo cantan los gallinazos Y me dice que cantan Ahí está pintado Jorge Pero no he podido saber Porque es que yo nunca he oído a un gallinazo cantar ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Que los gallinazos no tienen siringe ¿No tienen qué? Siringe Que es un hueso que les permite a las aves cantar Entonces como ellos no tienen igual que el cóndor Y otros carroñeros Entonces no cantan Sino que Claro que lo hacen mejor que tú Entonces O sea No tienen siringe Mira ¿Sabes qué? ¿Qué? Orlando El papi chulo Fue el que se encargó de toda la adolescencia Que yo creo que es una de las partes más difíciles de un animal Porque es donde aprende a conseguir el alimento Donde aprende a defenderse Y eso fue lo que hizo Orlando En enseñarle todas esas cosas a Chulín Pero la historia no termina ahí ¿Cómo así? Imagínate que vino Rafa Y se lo llevó ¿Y quién es Rafa? Rafa Rafa es el director del Oceanario de Islas del Rosario Y se llevó a Chulín A vivir a Islas del Rosario A un aviario allá No, no, no Pero entonces Que la historia no termine aquí Vámonos para Islas del Rosario A hacer unas tomas de Chulín Lo que pasa es que Yo creo que nos queda un poquito difícil Porque no nos alcanza el tiempo del programa Para ir hasta Islas del Rosario Y volver Bueno Más bien vámonos al Club de Ciencias Eso te iba a decir Vamos a encontrarnos con Juliana En el Club de Ciencias Hoy en el Club de Ciencias Te voy a contar una historia muy interesante Imagínate que hace 200 años aproximadamente Un equipo de científicos Decidió salir a hacer una expedición botánica Ahí fue cuando en Colombia Se construyó el primer herbario La variedad de plantas Que ellos encontraron Fueron muy importantes Para el resto de la humanidad Hoy en nuestro Club de Ciencias Vamos a construir nuestro propio herbario Para hacer tu herbario Necesitas los siguientes materiales Debes recolectar hojas Que se hayan caído de los árboles También necesitarás cartulina Cinta Tijeras Y un libro muy pesado Donde vas a guardar las hojas Lo primero que vas a hacer Es que las hojas que recolectaste Las vas a poner en diferentes páginas del libro Imagínense que Colombia Es un país con muchas plantas Tenemos aproximadamente 5.500 especies Después que ya has puesto las hojas en tu libro Puedes esperar dos semanas Para ver qué pasa Después de dos semanas Vas a ver cómo las hojas han cambiado Su color y su textura es diferente Esta es la forma de conservarlas Lo siguiente que vamos a hacer Es cortar la cinta Para fijar las hojas a la cartulina Esto para que las puedas conservar mejor Y ver sus características E incluso puedes identificar de qué árbol es Bueno, aquí ya estoy terminando de hacer mi herbario No olvides que esto lo viste aquí En Exploradores por Naturaleza Conéctate con la vida ¿Sabías que las ranas en su piel Tienen sustancias que pueden ser muy importantes En el tratamiento de enfermedades humanas? Hola exploradores Hoy voy a hablarles del buchón Me imagino que estarán pensando en algo así como en un pato tragón Con un buche muy grande Pero no Hoy voy a hablarles de una planta acuática Y claro Se le llama buchón porque debajo de cada una de sus hojas Tiene un buche grandísimo O mejor dicho Un gran flotador Es como un abultamiento lleno de aire ¿No les parece muy extraño? Yo creo que fue en esta planta Donde se inspiró el que inventó los flotadores Para que los niños no se ahoguen Mientras aprenden a nadar ¿Y saben para qué tienen flotador? Dirán ustedes Tan bobo Jorge Pues para no hundirse en el agua Y claro Es para no hundirse Pero lo que ustedes no saben Es que si estas plantas no tuvieran flotadores Muchas de las aves acuáticas que viven en los humedales No podrían caminar sobre ellas Y mucho menos construir sus nidos encima Imagínense todo lo que puede pesar Un buitre de ciénaga Que es como del tamaño de un pavo Y sin embargo Aguanta con su peso Gracias a los flotadores de los buchón Además Estas plantas le sirven de alimento a las iguazas A los chigüiros Y a muchos otros animales Ah Y sus raíces son el refugio ideal Para los pececitos que acaban de nacer ¿Han visto un buchoncito? Cuando nace un nuevo buchón Sale por la parte inferior de la planta madre Y mientras crece Para que no se pierda O sea arrastrado por alguna corriente de agua Permanece adherido a ella ¿No les parece muy tierno? Volvió Como ya ves La naturaleza es muy sabia Y diseñó un mecanismo especial Para que estas plantas puedan proteger a sus hijos No olvides lo que te conté aquí En Exploradores por Naturaleza Conéctate con nosotros Exploradores por Naturaleza Ay Chucho ¿Qué pasó? Pues que estoy cansada Y tú ahí encima mío Encima Encima Ay porque viste que llegaron los exploradores Bueno pero Hagamos un recuento del programa A mí me gustó mucho el tema A mí me estaba gustando Era que el huevito Que lo puso Yo me acuerdo que siempre decían Este Un huevito Este no sé qué Este lo echó Y este gordito se lo comió Pero ya le cambiamos la historia Porque este último gordito fue Rafa Que se llevó a Chulín Para ir a las del Rosario A vivir bueno ¿Qué tal Chulín? Bueno pero Lo que me gusta De este programa Es que estamos hablando De un personaje Que no es muy querido Por la gente A los chulos Casi no los quiere la gente Dicen que son cochinos Que son feitos Que Y no saben la importancia La importancia Que tiene en la naturaleza Claro Ellos se encargan de limpiar Son catártides Si ¿Qué quiere decir? El que limpia El que limpia Y si no existieran Se comen la carroña Imagínate que no existieran Chucho Las imágenes que se mueren En el monte En el bosque Estarían Y habrían enfermedades Malos olores O sea Tiene una función Importantísima Y fuera de esto Como el proceso Y el cuidado De la gente Que trabaja aquí En el zoológico de Cali Como todos De algún modo Están vinculados En los procesos De los animales Y por ejemplo Orlando Desde educación También utilizó A chulín Como una herramienta educativa Para convertirse En el papi chulo Exacto Bueno Ya se acabó el programa Pueden venir Al zoológico de Cali Y si no pueden venir Pueden visitarnos En la página de internet www.zoologicodecali.com.co O también pueden escribirnos A exploradores Arroba Zoológico de Cali O nos escriben Una carta Vienen al zoológico Y nos la dejan aquí Y no olviden Que todos los animales Son importantes Nosotros somos exploradores Por naturaleza Conéctate con la vida Chao Acércate Conéctate Diviértete Y aprende Ven y descubre Un mundo de sorpresas ¡Sí! Exploradores Por naturaleza Exploradores Por naturaleza Disfrútalo Encuéntralo Escúchalo Y vívelo Miles de historias Nos van a contar ¡Sí! Exploradores Por naturaleza Descubre el mundo En el zoológico De Cali Ven y conéctate Con la vida Los animales Nos van a enseñar ¡Sí! Exploradores Por naturaleza Ven y conéctate Con la vida Exploradores Por naturaleza